La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que continúa en el Estado de México el registro y entrega de tarjetas para las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad. Más de un millón de adultos mayores están registrados en este padrón, junto a más de 88 mil personas con discapacidad, quienes van a cobrar su pensión en la modalidad bancaria. La finalidad de esto es bancarizar al 100% estos dos programas y se prevé que el Banco del Bienestar cuente con 230 sucursales en el Estado de México. Gracias.